No sabía que habían pasado tantos años, pero obviamente poder jugar en tu tierra, tener a mi familia cerca, y a la gente, que acá en Tucumán el trato y el recibimiento fue increíble, es algo muy lindo, así que no me acordaba ya, la verdad que pasó muchísimo tiempo, pero estoy muy contenta de estar acá y con muchas ganas de competir. No tuve mucha posibilidad de conocer muchos, hasta ahora estuve asesor en el club, nos han tratado increíble, la verdad que yo soy del interior también y se nota mucho la calidez, que se vive en estos lugares, así que estoy muy contenta de haber decidido estar acá. Bueno, vengo del cemento, del calor, frío, calor, frío, calor a la vuelta. Acá lo bueno es que hay un poco de altura, yo vivo más o menos en un lugar que tiene la misma cantidad de metros, así que por lo tanto eso no me cambia mucho y ayuda un poco porque Argentina, digamos que es un poco más lento que quizás en otros lugares que solemos jugar afuera, quizás en Europa. Nada, es toda una adaptación porque obviamente venía de otras condiciones, pero me gusta, me gusta, así que me voy sintiendo bien, estoy tranquila y sobre todo con muchas ganas de competir.